Y de Medellín nos trasladamos hasta Zipaquirá, ese turístico municipio de Cundinamarca está estrenando un nuevo monumento. Un sendero lineal que en sus suelos tiene los trazos de la historia muisca y una escultura de más de 5 metros de altura hecha en bronce en honor al Zipa Tisque Susa, conforman el nuevo atractivo turístico del municipio de Zipaquirá. Tisque Susa era el Zipa que regentaba el poder en la nación muisca cuando llegó Gonzalo Jiménez de Quesada. Zipa estaba advertido de la presencia del ejército español, la batalla era desigual por la tecnología del armamiento que ellos traían. Desembocó en que posteriormente matan a Tisque Susa, convirtiéndose en el primer mártir de la nación de Colombia. Esta obra artística y cultural busca que no solo la Catedral de Sal sea de interés para los visitantes, sino también conocer la historia volviendo a las raíces. Un espacio de encuentro y un espacio digamos de una arquitectura viva y de una arquitectura dinámica. Esta escultura que enaltece el pasado ancestral indígena está ubicada en el sendero de los Zipas y desde ya se ha convertido en otro atractivo turístico de Zipaquirá.